Listo chicos, buenas tardes, bienvenidos a la IFE, clase de química, mi nombre es Juan Pizzi y los estaré acompañando en el área de química. Como es costumbre en la IFE, antes de empezar tenemos tres puntos de introducción antes de abarcar el tema. Como primer punto, mentalízate que no eres tú en este momento, sino alguien mejor. Si por alguna razón ustedes sienten que la química no les pega, que les toca, quiero que se mentalicen que todo lo que ustedes les propongan lo pueden lograr. Tener a la mano un cuaderno para tomar apuntes. Si ustedes por alguna razón, dado caso que ya han tomado apuntes sobre este tema, les aconsejo que tengan ese cuaderno a su disposición, pueden que puedan complementar sus apuntes. Como último punto, buscar un entorno adecuado para la sesión de estudio. Listo. Antes de ver la estructura atómica, veremos la teoría atómica. Para entender la teoría atómica, tenemos que estar presentes en la antigua Grecia, con Demócrito. ¿Listo? Este señor afirmaba, tenía la idea de que existía algo no visible, pero que existente. Él tomaba en cuenta su hipótesis y el tamaño de las cosas. ¿Cómo era esa hipótesis? Él decía que hay una forma ascendente de tamaños. Por ejemplo, una roca, algo más grande que una roca. Otra roca más grande. Y algo más grande que otra roca, no sé, una montaña. ¿Cómo se conservaba ese principio de ascendente? También se debería cumplir lo mismo, pero en el sentido contrario. O sea, de forma descendente. Entonces, ya no una montaña, sino otra roca. Ya no una roca, sino una piedra. Así sucesivamente hasta llegar a una partícula que existía. No la podíamos ver, pero que estaba presente. ¿Listo? ¿Qué pasó con esa afirmación? Un tiempo después el estudiante les dijo, ¿no? Esa pequeña cosa no es más que un éter. Una sustancia que es muy vulnerada a cualquier tipo de interacción. O sea, que esa pequeña partícula no era nada relevante. Solo existía. Puede que exista, pero no importa porque es éter. Y como el éter es una sustancia que no es muy estable, entonces no importaba. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurrió? Esa afirmación dio un punto de quiebra a la química durante dos épocas. Fue hasta la edad moderna donde ya surgió la necesidad de comprender lo que sustenta la materia. Ahí es cuando hablamos de los primeros modelos atómicos. ¿Listo? ¿Qué va el primer modelo atómico? Tenemos 1808. ¿Este señor qué dijo? Dijo sí, rescató la idea de Demócrito. Dijo sí, es verdad. ¿Existe algo? No lo podemos ver. Pero que existe. Una pequeña masa. Pero no solo eso, sino que también dijo que cada masa era un elemento. ¿Y qué pasaba si yo cogía un elemento, una masa, un átomo, con otro átomo y la unida? Eso formaba un compuesto. Un compuesto tal es como monóxido de carbono o, no sé, monóxido de nitrógeno o hasta el agua. ¿Listo? Como el segundo modelo. 1904, modelo pastel de pasas. Este modelo, ¿qué nos decía? Sí, hay una masa. Pero no solo eso, sino que la masa es de forma positiva. ¿Y qué hay dentro de esa masa? Se encuentran pequeñas partículas negativas de carga contraria. Y que estaban dentro de esa masa, dentro del átomo. ¿Listo? Entonces, como tercer modelo, tenemos el modelo nuclear. Este fue un experimento con radiaciones. Entonces, con su experimento se dio cuenta que algunos rayos no atravesaban la mitad del átomo, sino que había algo que no lo dejaba pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Esa partícula, lo que conforma la mitad del átomo, la llamó núcleo. Diciendo que no, hay algo ahí que no deja, puede ser una partícula. Y esto lo llamó núcleo. ¿Qué pasó con las cargas negativas? Dijo, sí, las cargas negativas sí están. Y deben estar presentes acá, alrededor del núcleo. Pero ya el núcleo no era un círculo, ya no era una masa. Sino más bien era un hueco. ¿Listo? Como siguiente modelo, tenemos el modelo niveles de energía. Este modelo, ¿qué nos dice? Dice, sí, el núcleo sí existe. Pero no solo eso, sino el núcleo está formado de protones y neutrones. De una carga positiva y de una partícula que no tiene carga. ¿Listo? Aquí también decía que los electrones estaban orbitando en torno a ese núcleo, lo cual no es. Estos son los electrones. Y él suponía que esos electrones giraban alrededor, en torno a este núcleo. ¿Listo? Como último modelo, tenemos el modelo niveles de electrones. Este modelo es más matemático. Se llama también cuantico-ondulatorio. Este escribe que hay un 99% del átomo de ondas electrónicas, de los electrones, valga la redundancia. Y un 1% el núcleo. ¿Qué afirmaba él? Sí, hay electrones, pero esos electrones son lo que componen un 99%, ¿sí? No como tal los electrones, pero sí las ondas que daban, ¿sí? Su negatividad. El átomo, el núcleo, perdón, solo era un 1% del átomo. También habla de nubes de probabilidad, en donde habla de cómo encontrar electrones dentro de un átomo. Pero, ¿qué pasa con estos modelos? Estos modelos ya son olvidadas, son cosas de pasado. Igualmente, se vieron para mucho, avanzaron mucho la química. ¿Y cuál es nuestro modelo actual? El modelo actual se llama modelo mecánico cuántico. ¿Qué pasa con este modelo? Este modelo nos dice, sí, hay un núcleo. Está el núcleo, está conformado por protones y neutrones. El protón, carga positiva. El neutrón no tiene carga, pero conforman el núcleo. También dicen que hay niveles de energía. Por ejemplo, acá está el nivel de energía 1, el nivel de energía 2 y el nivel de energía 3. Pero, además de eso, nos dice que cada nivel de energía contiene un subnivel de energía. Este subnivel es S, puede ser P, SPD o SPDF. ¿Listo? Y que, además de eso, también nos dicen que los electrones están en cada subnivel de energía, interactuando con el núcleo de una manera diferente. Ustedes pueden notar en el nivel 1, en el subnivel 1, se encuentran los electrones de manera muy diferente a que el subnivel 2. ¿Listo? ¿Cómo se ve un átomo en realidad? Un átomo no se ve como ningún modelo atómico. Un átomo en realidad se ve así. ¿Listo? ¿Qué se puede apreciar en este átomo? Se encuentra una carga positiva. O sea, el núcleo es una carga positiva. Y que alrededor de ese núcleo se encuentran los electrones. Todo esto acá son los electrones. La zona extra nuclear. Por ende, todo esto es negativo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué conforma un átomo? Ahora sí, ya entrando como tal al átomo. Un átomo lo conforma. Una cantidad de electrones. Una cantidad de protones. Y una cantidad de neutrones. Creo que tengan en cuenta que los electrones siempre van a ser de carga negativa. Y un protón siempre va a ser de carga positiva. ¿Qué pasa con los neutrones? El neutrón siempre va a estar dentro del núcleo. Va a estar acompañándole a los protones. Pero este no va a tener carga. Pero igual va a estar presente. ¿Listo? Y son algunas propiedades de los átomos. ¿Corteza positiva? ¿Será que todo esto es positivo? No es cierto. Todo esto es de carga negativa. ¿Pero por qué? Acuérdense. Que en la zona extra nuclear. Vienen los electrones. ¿Y los electrones de qué carga son? Negativos. Por ende, toda esta corteza. La zona extra nuclear va a ser de carga negativa. El núcleo positivo. El núcleo siempre va a ser positivo. Lo conforma que los protones y los neutrones. ¿Listo? Como masa y un átomo. ¿Cómo podemos saberla? Masa y un átomo. Gracias a los protones y neutrones. ¿Qué forman qué? ¿Conforman qué? El núcleo. Listo. Listo. Quiero que tengan muy en cuenta esto. Quiero que tengan en cuenta. Que un átomo siempre es neutro. Cuando su cantidad de protones. Son igual a su cantidad de electrones. ¿Listo? O sea. Su mismo número. También quiero que tengan en cuenta. Cuando un átomo es ion. ¿Sí? ¿Qué es un ion? Un átomo cargado positiva o negativamente. Si el número de electrones. Es mayor que el número de protones. Ya sería un anión. Su carga es negativa. ¿Y qué pasa al contrario? Si su número de protones son mayor que el número de electrones. Ya su ion es positivo. O sea. Un catión. Y también tengan en cuenta que un catión. Es positivo cuando pierde electrones. Y un anión es negativo cuando gana electrones. ¿Listo? ¿Listo? La segunda parte de nuestro tema es la estructura atómica. Un poco ya más matemático. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que esta letra X va a ser cualquier elemento de la tabla periódica. Cualquier elemento de los 7, 115, 120. Dependiendo de la tabla periódica que tengan. Pero siempre va a ser un elemento de la tabla. ¿Listo? También quiero que tengan en cuenta la letra. Esta letra. Porque con esta vamos a tener en cuenta algunas formulitas. Que ya vamos para él. Que ya vamos para esto. ¿Listo? ¿Qué es Z? Z siempre va a ser el número atómico. ¿Listo? ¿Qué compone el número atómico? La cantidad de protones. ¿Listo? La. La que es el número másico. ¿Listo? Tenga presente en estos nombres. El número másico. ¿Qué compone el número másico? La cantidad de protones. Más la cantidad de neutrones. ¿Listo? Y la Q. ¿Sí? La Q es la que nos va a dar la información de si es un catión. Si es un anión. Si pierde y gano electrones. Si el átomo es de carga positiva o negativa. ¿Listo? La Q. ¿Qué compone la Q? Los protones menos los electrones. ¿Listo? Tengan presente. ¿Qué término se le da a cada letra? Cada letra que lo compone. Acuérdense siempre. Z es el número atómico. A es el número másico. Y Q es la carga. ¿Listo? También creo que tengan en cuenta. Que podemos sacar varios datos. No solamente el número atómico. O el número másico de la carga. Sino que también podemos sacar algunos datos de este átomo. ¿Listo? Si tenemos en cuenta los protones. Acuérdense que siempre la cantidad de protones es igual al número atómico. ¿Sí? ¿Qué pasa con los neutrones? ¿Los neutrones cómo se puede sacar? Gracias a el número atómico menos qué. Menos el número másico. Siempre es una resta. Acá creo que tengan presente. Que los neutrones. Es A menos Z. Que es A. Número másico. Y que es Z. Número atómico. ¿Listo? ¿Cómo podemos saber cuánto? ¿Cómo podemos saber qué cantidad tienen los electrones? ¿Los podemos... ¿Cómo podemos saber la cantidad de electrones que tenemos en nuestro átomo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Listo? Se utiliza la cantidad de número atómico menos qué. Menos la carga. ¿Listo? O sea, esto. Y aquí sería la cantidad de electrones. ¿Qué pasa con la cantidad de electrones? Que si los electrones nos da un número positivo es porque es un cation. Y si nos da un número negativo es porque es un anión. ¿Listo? Acá, como les dije en la primera diapositiva, un átomo neutro. Es neutro cuando su cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Qué pasa con este sodio? Este sodio tiene 11 protones, 12 neutrones y tiene 11 electrones. Si ustedes ven, es la misma cantidad de protones y electrones. Por esto, este átomo es neutro. Acá tenemos otro sodio, un ión-sodio. ¿Qué pasa con este? Si ustedes ven acá, tiene 11 protones, 12 neutrones, igual que este. Pero tiene 10 electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que ganó un electrón. ¿Sí? Acuérdense, si es positivo es porque perdió electrones y si es negativo es porque ganó electrones. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa si el número de protones es mayor que el número de electrones? Es positivo, es un catión. ¿Listo? Acá, este cloro. Un átomo neutro. La misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones. ¿Y qué pasa en su ión? ¿Sí? Tiene 17 protones, pero su número de electrones es mayor, tiene 18 electrones. ¿Qué pasa si la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones? Pierde un electrón. Por lo tanto, es un anión. ¿Listo? Tenemos acá, el número de protones del sodio, los neutrones, neutrones 12. Y los electrones, acá en este caso, del ión, el número de partículas del ión es 10. ¿Listo? Acá lo mismo. En el ión de cloro, ¿cuántos electrones hay? 18. ¿Cuántos neutrones hay? 18. ¿Y cuántos protones? 17. ¿Listo? 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 ¿Cómo según? Listo, acá tengo algunos ejemplos para que los podamos hacer rápidamente. ¿Listo? Ah, ¿qué era? ¿El número qué? El número mágico, ¿cierto? En este caso, nos están diciendo en el hierro que es 56. ¿Z qué era? Z era el número atómico, la misma cantidad de protones. En este caso es 26. Justamente nos lo dice el ejercicio. En los neutrones, ¿cómo se sacan los neutrones? Acuérdense, siempre es la resta de A menos Z, en este caso. La resta de 56 menos 26, en este caso, 30. ¿Listo? La cantidad de protones. La cantidad de protones, acuérdense que siempre es la misma cantidad de número atómico. ¿Cuánto es el número? ¿Qué cantidad tiene el número atómico en este ejercicio? 26, por lo tanto, tiene 26 protones. ¿Listo? ¿Y los electrones? 26 menos 3, ¿cuánto nos da? 23, ¿cierto? Segundo ejemplo, el sodio. ¿Listo? ¿Qué es A? A siempre es número másico, en este caso 23. Z, ¿qué es? Número atómico, ¿cuánto nos dicen? 11. ¿Los neutrones? ¿Cómo se sacan los neutrones? La resta entre 23 y 11, eso nos da 12. ¿Y los protones? ¿Cómo se sacan los protones? No, es el mismo número atómico, en este caso, 11. Y los electrones, es la resta, el número atómico, menos la carga, en este caso, 11 menos 1, nos da 10. ¿Listo? El cloro. El cloro dice la A. ¿Cuál será la A? ¿Qué es la A? La A siempre es el número másico, en este caso, 35. ¿La Z, qué es? El número atómico, ¿cuánto nos dicen? 17. Los neutrones, 35 menos 17, 18. ¿Listo? Los protones, el mismo número atómico, 17. ¿Y los electrones? 17 menos menos 1, ¿cuánto nos da? 18. ¿Listo? Acuérdense, ¿qué pasa con estos dos ejemplos? El hierro y el sodio. Acá tenemos que la cantidad de protones, 26 y 11, es mayor que la cantidad de electrones, en el caso del hierro. Tiene 26 protones, mayor que la cantidad de electrones. ¿Y qué pasa acá? El sodio, 11 protones y 10 electrones. Por ende, los protones son, los protones y en mayor cantidad. ¿Pero qué pasa acá? Los protones son una cantidad menor que la cantidad de electrones. Por ende, este es un átomo, un ión negativo, o sea, un anión. ¿Y qué pasa con el hierro o el sodio? Estos son cationes, su carga es positiva. ¿Listo? Tipos de átomos. Antes de entrar a los tipos de átomos, quiero que tengan en cuenta que es una clasificación que se le dio el nombre a cada tipo de átomo. No hay ninguna fuerza que lo explique, porque cumplen estas características. Simplemente es un nombre que se le dio a los átomos, que siguen siendo el mismo elemento por tener el mismo número de protones, a diferencia de neutrones. Listo, ¿qué pasa aquí? ¿Listo? Tipos de átomos. Antes de entrar a los tipos de átomos, quiero que tengan en cuenta que es una clasificación que se le da a los átomos. No hay ninguna fuerza o algo que lo explique, es por su naturaleza. ¿Listo? Como primera clasificación tenemos los isótopos. Los isótopos se definen como el átomo que tiene un mismo número atómico, o sea, la misma cantidad en zeta, el número de protones, pero distinto en número másico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Un poco saltándonos este término un poco más matemático, tenemos que los isótopos tienen la misma propiedad química, pero diferentes propiedades físicas. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden recordar? Se descubren los isótopos, utilizan esta P. Pueden tener en cuenta que esta P significa ¿qué? Protones. ¿Qué pasa con los protones? Los protones siempre es igual al número atómico. Esto se lo pueden aprender en esta forma. ¿Listo? ¿Qué pasa en esto? En la tela periódica se encuentran los elementos ordenados con su cantidad de protones. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener un protón. ¿Listo? Un protón. Pero además de eso puede trabajar con varios neutrones. ¿Listo? Entonces, por ende, la masa del hidrógeno, ustedes se han dado cuenta, no es 1, sino es 1,0097 y un poco no de números. ¿Sí? ¿Esto por qué se debe? Si es el primer elemento, ¿por qué no es 1? Lo que pasa es que el hidrógeno, eso no nos lo dice la tabla periódica, pero el hidrógeno siempre... Pero el hidrógeno tiene tres tipos. El hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. ¿Qué pasa con cada uno? ¿Listo? Ya lo iremos a ver. Pero quiero que tengan en cuenta que existen tres tipos de hidrógeno. ¿Pero qué pasa con estos hidrógenos? Siempre su número de protones se va a conservar, porque siempre es su mismo elemento. Siempre es uno en los hidrógenos, la cantidad de protones es uno. Y cada uno de ellos tienen un nombre. En este caso, el hidrógeno 1, su nombre es protio. El hidrógeno 2 es deutorio. Y el hidrógeno 3 es tritio. ¿Listo? Quiero que tengan presente que un isotopo es un isotopo con su mismo elemento. ¿Sí? Y en este caso, pues, como les expliqué, el hidrógeno. ¿Listo? Como siguiente clasificación tenemos los isóbaros. Estos se definen como número másico, mismo número másico, pero distinto número atómico. ¿Listo? Tengan en cuenta la estructura que les dio al principio. Acá siempre va a ser la letra Z. Acá siempre va a ser la letra A. Y acá Q, la carga. El número másico y el número atómico. ¿Listo? El mismo número másico. El mismo número másico. O sea, siempre van a tener este mismo número. Distinto número atómico. ¿Qué es el número atómico? La misma cantidad de protones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los isóbaros no van a ser como los isotopos de un mismo elemento. Sino que van a ser isóbaros con diferentes elementos en la tabla periódica. Listo. Como siguiente clasificación tenemos los isótonos. ¿Qué pasa con los isótonos? Los isótonos tienen distinto número másico, distinto número atómico, pero tienen igual número de neutrones. ¿Listo? ¿Cómo se saca la cantidad de neutrones? A menos Z. Acuérdense de eso. Listo. Acá tengo algunos ejemplos. ¿Cómo podemos saber que es isótono? O isótono. Listo. Acá tengo algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Listo. Acá tengo algunos ejemplos. ¿Cómo podemos saber si es isótopo, isóbaro o isótono? ¿Listo? ¿Cuándo es isótopo? Acuérdense que es isótopo siempre y cuando tengan el mismo elemento. En este caso, oxígeno. Ya podemos decir por esto que es isótopo. ¿Qué pasa? Los isótopos queso se definen como el mismo número atómico. Y acá el mismo número atómico del oxígeno, ¿cuánto es? Ocho, ¿cierto? Por lo tanto, es un isótopo. ¿Qué pasa en el caso de los isóbaros? Isóbaros, mismo número masico, pero distinto número atómico. Distinta cantidad de protones. Listo. Acá tenemos el carbón, el nitrógeno. ¿Qué pasa acá? ¿Dismo número masico? Acuérdense que el número masico es aquí. Esta es A. Y acá, ¿qué tenemos? Z, la cantidad de protones o el número atómico. Entonces, ¿por ende esto qué sería? Serían isóbaros. ¿Listo? Listo. Como siguiente punto tenemos la relación entre partículas. Quiero que tengan en cuenta que en la área periódica pueden encontrar el número atómico. Acuérdense, el número atómico siempre es la cantidad de protones. Entonces, podemos encontrar la masa atómica, ya lo veremos. También podemos encontrar también, pues, el símbolo del químico y su nombre. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos, les voy a dar el ejemplo del carbono. ¿Listo? ¿Qué pasa con el carbono? El carbono siempre trabaja con seis protones. ¿Listo? ¿Qué pasa si pudiéramos añadir un protón a este carbono? Ya no sería carbono, sino que sería nitrógeno. El elemento que le sigue. ¿Listo? Por naturaleza, el carbono trabaja con seis, siete y ocho neutrones por naturaleza. ¿Listo? ¿Qué pasa? La suma del número atómico de los protones con la suma de los neutrones que nos da, el número másico. En este caso tenemos carbono 12, siete más seis, carbono 13 y ocho más seis, vamos a decir, carbono 14. ¿Listo? ¿Listo? O sea que este elemento, el carbono, tiene tres isótopos. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Quiero que tengan en cuenta esta tabla. En esta parte no es necesaria. Pueden tener en cuenta acá. Acá el carbono les di el ejemplo. Por ejemplo, el número atómico, la misma cantidad de protones, en este caso seis siempre, para el carbono. Número másico. Número másico. Lo vimos. Si es carbono 12 es porque su número másico es 12. Si es carbono 13, es porque su número másico es 13. ¿Listo? La composición nuclear, o sea, los protones y los neutrones. Los protones siempre, para el carbono va a ser seis, siempre. Los neutrones, los neutrones van a ser diferentes dependiendo del carbono que tengamos. En este caso, si tenemos carbono 12, sus neutrones, que los neutrones ¿por qué se da? Si, por la resta entre el número másico con la cantidad de protones. En este caso, para el carbono 12, los neutrones son seis. Y para el carbono 13, sus neutrones, perdón, son siete. Listo. Acá ya vendríamos hablando de los conceptos de masa atómica. Los moles y las masas moleculares. ¿Listo? Como primero tenemos el concepto de mol. ¿Quién le dio el nombre al mol? Este señor, abogado. ¿Listo? ¿Él cómo definió el concepto de mol? Él dijo La cantidad de materia, ya sea átomos, moléculas o iones, que contienen 12 gramos de carbono 12, es una mol. ¿Listo? Más específicamente, un poco saldándonos de ese término tan general, nos dice Si cuidemos este instrumento, ¿listo? Acá tenemos lo que pesa este carbono 12. ¿Cuánto pesa el carbono 12? Acá nos dice que 12 gramos. ¿Listo? ¿Cómo puede haber una equivalencia? Si cuidemos una caja, cuántas partículas de átomos, de moléculas o de iones tenemos que colocar dentro de esta caja para que nos dé una equivalencia a este número? 6,022 por 10 a la 23. Tengan presente este número, porque este número es muy importante para algunas conversiones que ya vamos a tocar. ¿Listo? Como concepto de masa atómica molecular, tenemos la unidad de UMA, unidad micro. ¿Qué pasa con esto? Eso nos describe que una molécula de agua, H2O, los hidrógenos, el oxígeno, esto es una molécula de agua. Y por ende, como es una unidad micro, su peso es muy pequeño, ¿sí? Pesa muy poco. ¿Listo? ¿Qué pasa con la masa molar? ¿Listo? ¿En qué se mide la masa molar? En gramos. ¿Cómo se define la masa molar? Los 6,022 por 10 a la 23, que se le tiene que llenar a esta caja, para que dé una equivalencia a esta molécula. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Llegamos la molécula de agua, la llenamos este numerito de acá, nunca lo olviden, para que nos dé la equivalencia de los 12 gramos del carbono 12. ¿Listo? Lo cual sería algo así, ustedes pueden ver, moléculas, son varias moléculas, que componen un peso, y ese peso es en gramos. Listo, algunas conversiones, sí, pueden copiarlas. Acá tenemos la conversión, ¿qué pasa si tengo un volumen? Y quiero comentar la masa, tenemos que tener presente la densidad, ¿sí? He visto muchas preguntas de la nacional, no muchas. Listo, como último concepto, tenemos la masa atómica, colares y moleculares, las conversiones. En este caso, ¿qué pasa si tenemos un volumen? Y lo queremos pasar a masa. Tenemos que tener una densidad. He visto que, en la nacional, siempre preguntan la densidad más fácil, la densidad del agua. ¿Cuánto es la cantidad del agua? Uno. ¿Listo? Por eso es que... Por eso es que... Listo. Como último concepto, tenemos algunas conversiones. Acá tenemos... ¿Qué pasa si tenemos un volumen? Lo queremos pasar a masa. ¿Qué necesitamos? La densidad. Listo. La densidad siempre nos la da. He visto que el examen siempre la da. Siempre nos da la densidad más fácil. El agua, que es uno. Y ya fácilmente se puede pasar a la masa. Listo. Otra conversión. ¿Qué pasa si tenemos masa? Y queremos pasarlo a mol. Necesitamos el peso molecular. ¿Listo? ¿Cuánto peso tendría? ¿Cuánto peso tendría un carbono? ¿Sí? El carbono, si tú ves en la tabla periódica, siempre se encuentra con 12 unidad gramos. ¿Listo? Siempre. Si hay un peso molecular, muchas veces nos la dan. ¿Qué pasa con el peso molecular? Muchas veces nos lo dan el examen. ¿Listo? Muchas veces lo dan. Y a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, el carbono, si ustedes ven en la tabla periódica, siempre trabaja con 12 gramos mol. Siempre su unidad es gramos mol. ¿Listo? Listo. Teníamos moles. Queremos pasarlos a átomos. ¿Qué necesitamos? ¿Los moles? Queremos pasarlos a átomos o moléculas. ¿Pero cómo podemos convertirlos? ¿Sí? Con el número de abogado. ¿Cuánto es? Acuérdense de este número. 6, 0, 22, por 10, a la 23. ¿Listo? Siempre tengan presente este numerito de aquí. ¿Listo? Acá tengo un ejercicio. Podemos hacerlo. Para este tipo de ejercicio, lo vamos a ver más en este comentario, pero sin embargo, es bueno que lo tengan en cuenta desde ya. ¿Me están pidiendo? ¿Me están pidiendo qué? ¿Moles? ¿Qué tenemos? ¿Moléculas? ¿Listo? La conversión entre moléculas y moles. ¿Se da clases a qué? ¿A qué numerito? El número de abogado. ¿Listo? Vénganlo presente. ¿Listo? ¿Qué ponemos acá? 2,40. ¿Por 10 a la qué? 24 le están diciendo. ¿Por qué? Falta un factor de conversión. ¿Abajo? ¿No están pidiendo qué? ¿Moles? ¿Abajo? ¿Qué mismo? ¿Listo? ¿No están pidiendo? ¿Qué nos están dando? ¿Gramos? ¿No están dando moléculas? ¿Qué nos están dando? ¿Moléculas? ¿Qué queremos? ¿A qué queremos cambiarlo? ¿A? ¿Listo? ¿Moléculas? A moles es gracias a número de abogado. ¿No están dando? 2,40 por 10. ¿A la 24 qué? ¿Moléculas? ¿Factor de conversión? ¿Abajo lo mismo? Lo que tenemos la misma unidad de acá. ¿Qué es una molécula? ¿Sí? Acuérdense que es el número de abogado. Siempre el factor de conversión. Lo que necesitamos. El factor de conversión que les di. Este numerito. Digamos en este caso. El número de abogado. Va acá siempre abajo. Lo mismo. La misma unidad que tenemos. ¿En este caso qué es? ¿El número de abogado cuánto es? 6 por 10 a la 23. Moleculas. ¿Eso cuánto es? Un mol. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer esta. Multiplicarla por uno. No da igual. Tenemos que dividirlo. Esta cantidad. Tenemos que dividirla por esta. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Si yo tengo. El coeficiente. El mismo coeficiente. En una división. ¿Qué pasa con esto? Si tengo el mismo coeficiente. ¿Qué hace esto? Se resta. ¿Cierto? En este caso. 23 menos 23. ¿Cuánto nos da? 0. Se cancela. Nos da un número. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Si teníamos esto. ¿Qué pasa si yo corro la coma hacia la derecha? ¿Qué pasa si yo cojo la coma? Y la paso a la izquierda. ¿Sí? Si yo corro la coma hacia la derecha. Este número se resta 1. ¿Listo? Si yo cojo 24. Corre la coma hacia la derecha. Coma 0 por 10 a la 23. En este caso se resta 1. Y si esto lo dividimos. Por 6,022. Por 10 a la 23. Nos da el mismo coeficiente. ¿No? ¿Y qué pasa esto? Se cancela. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? La retroalimentación. Si corro la coma hacia la derecha. Este número disminuye. Pero si corro la coma hacia la izquierda. Este número aumenta 1. Se suma 1. Si lo corro hacia la izquierda. Y si lo corro hacia la derecha. Le resto 1. ¿Listo? En este caso. ¿Qué podemos hacer? Quiero que tengan en cuenta. Que este decimal. Este decimal de acá. No lo podemos. No necesariamente lo tenemos que coger. Sino que. Nos da. Si lo utilizamos. Nos da una aproximación. A un número entero. ¿Listo? En este caso. ¿Qué hacemos? Si cogemos 24. Entre 6. 24 dividido por 6. ¿Nos da cuánto? 4. ¿Cierto? ¿Cuatro qué? Que necesitamos mol. ¿Una mol de qué? Dos hidrógenos. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este decimal de aquí? ¿Sí? Si yo cojo ese decimal. Ya no me va a dar 4. Un número entero. Sino que más o menos. Nos va a dar. 3,8. O 3,9. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta esto. Que si utilizamos estos decimales. Nos va a dar. No un número entero. Sino un número aproximado. A ese número entero. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo chicos? Si tienen alguna pregunta. La pueden hacer ahí en los comentarios. Yo les podré responder. Los invito a nuestro Instagram. ¿Listo? Lo pueden encontrar en Instagram. Nos puede seguir ahí. Por ahí subimos. Algunas preguntas. Algunos memes. Y entre otras cosas. ¿Listo? Espero que la clase. Les haya gustado. Que hayan entendido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!